¡Mis muy expresivas gracias, Ginita, por ese dulce detalle discreto! El obsequio del amigo secreto vale la confitería exquisita, y conservo intacta la tarjetita, es por ello devuelta este mi verso. Fueron regalos no tan diversos para conmemorar la Navidad, con gran regocijo y con humildad, del Niño Jesús, Rey del Universo. Décima, a mi amiga secreta, por sus dulces y galletas. Autor Hermes Varillas Labrador Formando Ciudadanía y el Arcoíris de los Niños, Venezuela www.apag Feng Shambh 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 Sh tumblr May God. Gracias por ver el video.